Una tostada en mi pan de microondas, que es queto sin carbohidratos, con ensalada de huevo. A ver, estoy para la ensalada de huevito, estoy picando cebollitas. Estos son green beans, cebollines, pimiento verde. Entonces aquí voy a poner mayonesa. Yo utilizo esta. Mayonesa y mostaza. Menea bien. Sal, pimienta. Aquí mismo agrega todos los vegetales. Mueve. Mientras hago el resto de las cosas, ya hice mi pancito de microondas. Lo voy a picar por la mitad y lo voy a poner en la tostadora. Por la mitad. Y entonces puse tocino crujiente así a hacer a tostar en la freidora. Y también se lo voy a agregar. Y hice varios así adicionales para poner encima del aguacate. Ya tengo los huevitos. Los voy a pelar, los voy a picar y se los voy a agregar. Ok, ahora tengo ya el pan tostadito. Le voy a poner guacamole o aguacate. Encimita. Ay, aguacate. Dietico. Tomate. Otro tocinito más por encima. Y luego con la ensaladita. Listo. Avocado toast con bacon tocino. Una tostada en mi pan de microondas, que es quieto, sin carbohidratos. Con aguacate tocino, huevito, ensalada de huevo. Que lo disfrutes. Ay, qué lindo. Mejor no manejes. Ay. Él está siguiendo ahí los pasos a su mamita. Y.